No te preocupes. Tenemos casa y tenemos comida. Además Diosito nunca nos ha dejado solos. Me siento como un inútil. No digas eso. Los muchos se suben a la vez y se van para otro lado. ¿Y luego qué? Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Si hablas cualquier cosa de lo que acaba de pasar aquí. Lachayo y Lachayito se mueren. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!